Bueno amigos, las audiciones aquí en Houston estuvieron espectaculares. Oigan, ni la lluvia ni el frío impidió que los participantes llegaran desde muy temprano para hacer su línea y demostrar su talento. Vamos a ver todo lo que pasó en las audiciones. Como era de esperarse, las filas estuvieron muy largas. Vimos de todo, pianistas... ...acordionistas... ...ditarristas... ...hasta un saxofón por ahí. Y otros no dudaron en formar su propia banda. Unos andaban con un estilo muy cool y otros muy originales. Bueno amigos, como vieron aquí en Houston, sí hay talento. ¿Será que alguno de estos chicos formará parte de la banda? No se lo pueden perder. Recuerden que pueden entrar a lavandooficial.com para que no se pierdan nada de lo que pasa en todas las audiciones en todas las ciudades. Y hablando de ciudades, la semana que viene vamos a donde hay mucho frío, la Gran Manzana. Chicos, prepárense, calienten mucho la voz. ¡Nos vemos en Nueva York! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.